los nativos se alimentaron de estos armadillos no atacó peludo él se cierra si vos metes la mano ahi para intentar agarrarlo trampea los dedos y... se va a cobastar sacar el dedo ahí como se cierra alza justo la cola y su cabecita todo cada parazón el que quiera agarrarlo de la panza él se cierra y lo aprieta hasta un perro lo puede asfixiar pero bueno viste la belleza que tenemos nosotros me voy a dejar ahí para que se vaya y y y y